Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Ahora estamos en YouTube, así que cuando quieras te podés suscribir por ahí abajo, apretar una campanita y así te llegan todos nuestros videos que te van a encantar. Hoy estamos con una invitada deliciosa que nos honra tener en nuestro programa, Batsheba Merón, maestra de Escuela de Kabbalah por más de 30 años. Hola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Hola a todos los que nos están escuchando, qué hermoso. Batsheba nació en Israel, vivió en México y ahora vive en Los Ángeles. Desde la herramienta que vos conoces bien, de la Kabbalah, ¿cómo y por dónde abordar estos tiempos tan particulares planetarios? Bueno, precisamente ese es el cuestionamiento de muchísimas personas alrededor de todo el mundo, cómo vivir la vida en estos tiempos. Incluso alguien me preguntaba el otro día, ¿y es correcto traer hijos a este mundo? ¿Qué les estamos ofreciendo? ¿Qué mundo les vamos a dejar? Ese es el gran cuestionamiento y vamos a ver que por más que buscamos, encontramos respuestas parciales. Y lo que está pasando es que la gente está viviendo con mucha angustia, con mucho vacío, con muchas preguntas sin contestar. La Kabbalah viene a darnos respuesta absoluta a todo. Kabbalah es la sabiduría más antigua que existe y es el manual de vida como nosotros lo llamamos, porque viene a explicarnos cómo funciona la vida, cuáles son las leyes cósmicas que lo rigen, por qué nos pasan las cosas que nos pasan, por qué está sucediendo esta pandemia, por qué me pasan los desafíos que me pasan en la vida, por qué lo estoy viviendo. Al tener la respuesta y al yo entender cómo funciona todo esto, puedo tener la posibilidad, la oportunidad de empezar a hacer ese cambio, de empezar a cambiar la película de mi vida. Y si la cambio en mi vida personal, empiezo a cambiarla por ende en el mundo. Venimos a hacer, a aprender, a trabajar, a superar y a cambiar en lo personal, en lo colectivo, de acuerdo a la ciudad, al país, a la cultura donde me tocó vivir y global, todos nosotros como seres humanos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con el mundo? El mundo maravilloso que nos dieron. Bellísimo. Perfecto. Solo basta voltear a ver la naturaleza en toda su extensión. Dios mío, ¿qué es esto? Las flores, los árboles, la variedad de pájaros y de animales tan maravillosos que hay. Y absolutamente todo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros con esta casa tan maravillosa que nos dieron? No la estamos entendiendo. Y por eso es que nos pasan las cosas que nos pasan. La Kabbalah viene precisamente a enseñarnos cómo entenderlo, cómo caminarlo y cómo hacerlo mejor cada vez. Pero hay ciertas bases que tenemos que entender. Por ejemplo, ese sistema de creencias con el que crecemos y lo transmitimos a nuestros hijos y de ahí a generación a generación ese sistema de soy víctima. Y siempre alguien tiene la culpa de lo que a mí me pasa. O es Dios, o es la mala suerte, o es la buena suerte, o son los demás, mis padres, mis hijos, la pareja, el lechero, el panadero, el vecino. O sea, siempre alguien tiene la culpa de lo que a mí me pasa. Y mientras estamos en ese sistema de creencias, nos metemos en dramas, vivimos reactivos constantemente, hacemos mucha fragmentación con esas emociones negativas que nos abordan, utilizamos nuestra boca solo para fragmentar, cotilleo o chisme, como se diga. ¿Qué está pasando? No nos toleramos porque somos diferentes. Nos crearon diferentes porque hay un trabajo que hacer. Y de todos nosotros. ¿Cuál es el problema que seamos diferentes? Qué bueno que hay variedad, pero no nos toleramos. Y uno de los puntos principales es porque si yo no me tolero, no tolero mis propias debilidades, pues tampoco voy a tolerar las debilidades de los demás. Exacto. Hay muchas bases dentro de la Kabbalah que nos abren los ojos y decimos, wow, por ejemplo, somos seres receptores, constantemente queremos recibir, 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 recibir. Y está bien. No, no está mal. Lo que pasa es que no sabemos recibir. La Kabbalah quiere decir recibir, recepción. Eso es el significado, deriva del verbo. Kabbalah es literalmente recepción. Deriva del verbo le cabel, que quiere decir recibir. Somos seres receptores, fuimos creados así, pero hay que saber cómo recibir. Recibir verdadero, recibir permanente, recibir lo correcto. No lo sabemos hacer. Nosotros recibimos cosas en forma momentánea. Si es la felicidad, si es la salud, si es el dinero, si es la pareja, si es el trabajo. Y hemos aceptado la vida, bueno, viene y va, así es la vida. Estoy arriba y estoy abajo, así es la vida. No, no. Así no tiene que ser la vida. Pero eso es lo que yo estoy haciendo de la vida. Porque no estoy sabiendo caminar la vida. No estoy sabiendo vivir de verdad la vida, como debe de ser. La Kabbalah viene a enseñarnos a recibir. Uno de los principios básicos, principales y profundos es, si tú de verdad quieres recibir, primero tienes que dar. Dar es la causa de recibir. Recibir es el efecto de dar. Pero nosotros vamos al revés. Yo primero quiero recibir y después doy. Quién sabe, a lo mejor. Terminamos, no. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar en nuestra vida. No podemos seguir así. Queremos recibir fácil. Queremos recibir gratis. Estamos buscando constantemente eso. Nos hace mucho daño. No nos permite recibir. Recibimos en chispazos. Pero después estamos en vacío otra vez. Otro de los principios importantísimos de la Kabbalah es, me tengo que ganar a través del esfuerzo lo que quiero recibir. Si no me lo gano, no lo puedo retener. Se me va. La Kabbalah, a veces entendemos como que ser espiritual es entrar en un Nirvana, Peace and Love, todo está bien, paz. No, realmente ser espiritual es, aquí en medio de la jungla, los desafíos, las diferencias. Encontrar esa felicidad, encontrar esa paz. No porque no me pasa nada en la vida, es porque yo sé cómo manejarme en una forma positiva y proactiva en todos los desafíos que voy encontrando en mi vida. Porque yo sé que esos desafíos son oportunidades en mi vida. no son problemas, no es algo malo en mi vida. Cuando yo lo enfrento como algo malo, pues se vuelve un caos en mi vida. Pero también ahí tengo oportunidad de salir de eso. Claro, me va a llevar más tiempo. Y eso es como lo que estamos viviendo ahora y no es que vienen cosas más fáciles. No viene fácil. No estamos, la gente está esperando salir de la pandemia y volver a la vida como éramos antes. No va a ser así. No vamos a volver a la vida como éramos antes. Vamos a salir de la pandemia así. En algún momento, cuando hayamos aprendido la lección. Cuando la mayor cantidad de personas, vamos a decirlo así, cuando haya una masa crítica lo suficientemente grande para arrastrar a los demás a vivir la vida mejor, distinta, con más valores, con más apreciación, volteando a ver el uno al otro más, sentir al otro, ocupándonos y no tan enfocados en lo que no es. Pero hay que hacerlo. Y para eso está este parro, esta pausa tan grande que nos pusieron. No es malo. Si lo abordo malo. Sí. Tenemos gente de todo el mundo que nos escucha con esta herramienta desde la Kabbalah y con toda esta gran visión de lo que hemos hecho y de nuestra forma a veces de pensarnos. ¿Cómo, por dónde empezar? ¿Por dónde hay una luz que decimos, bueno, despacito, de a poco, esto, y empezamos con esto? ¿Hay algo desde la Kabbalah que nos puede orientar? Obviamente que sí y nosotros siempre le decimos a todas las personas, el trabajo real no va a ser un cambio de la noche a la mañana. El trabajo es, el verdadero es, paso a paso, poco a poco. ¿Ok? Y así lo vamos logrando. Porque no son cosas fáciles. ¿Ok? Transformar mis debilidades en fortalezas no es algo fácil. Pero obviamente que se puede. Yo te puedo decir, hay que tomar clases de Kabbalah. Es que hay que, lo primero que hay que hacer es entender cómo funciona esto. Todo lo que yo acabo de decir hay que entender el por qué. Por qué primero es dar y después es recibir. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese sistema de causa y efecto? ¿Por qué gratis y fácil me hace daño? ¿Por qué? El por qué detrás es lo elemental, básico y es, si no tengo eso, en realidad es muy difícil lograr ese cambio. Lo puedo lograr un momento y después me canso y me olvido y me vuelvo a atrapar. pero cuando ya estoy alerta, cuando ya sé cómo funciona todo esto, entonces es menos fácil para mí caer, para mí enredarme. Tengo, me puedo enfocar mejor porque ya entiendo de qué se trata la vida y cuáles son esas energías que están aquí que nos manejan. ¿Quién soy yo realmente? Yo les puedo decir ahora, de acuerdo a la Kabbalah, estamos conformados por dos cuerpos, dos inteligencias, dos esencias. El cuerpo físico que es lo que yo veo o conozco o esa soy yo. el cuerpo físico y el alma que está por ahí quién sabe dónde pero está y como que no le damos tanta importancia al alma porque no la veo porque no la siento porque no la escucho pero la Kabbalah viene y nos dice lo primero que tienes que entender es que tu verdadero yo tu verdadera esencia es tu alma este cuerpo este cuerpo es el vestido de este tiempo de vida va cambiando pero tú siempre eres el mismo que va entrando en cada tiempo de vida en un distinto vestido tú eres tu verdadera esencia es tu alma y tu alma es perfecta tu alma es poderosa tu alma es hermosa es bondadosa es positiva tu alma puede todo tu alma ese eres tú tu cuerpo es limitado tu cuerpo está comandado está controlado por una energía que nosotros en la Kabbalah llamamos el deseo de recibir para sí mismo o sea ego por esa fuerza negativa el motor del cuerpo es el ego el motor del alma es la luz del creador entonces el problema que tenemos o sea el desafío tan grande que tenemos en esta vida es que cuando llegamos a este universo físico quedamos atrapados mi alma queda atrapada bajo el yugo del señor ego en un mundo donde la fuerza de gravedad es la que impera la que controla y que es la fuerza de gravedad sino ese mismo deseo de recibir para sí mismo entonces quedamos atrapados y nuestro trabajo es desligarnos soltarnos del ego para nosotros controlar al cuerpo el alma que controle al cuerpo y no el cuerpo al alma que nuestras acciones pensamiento palabra y decisiones sean dirigidos por el alma y no por el ego pero ¿cómo lo voy a hacer? es bueno decirlo pero ¿cómo se hace? bueno empieza a identificar cómo te controla tu ego cómo se manifiesta en ti tu ego cada uno de nosotros tiene distintas manifestaciones en unos es soberbia en otros es la intelectualidad en otros es la emocionalidad que los controla ¿sí? en unos son los celos la envidia en otros es la el exceso de seguridad en sí mismos en otros es la falta de seguridad o sea cada uno de nosotros tiene distintos contextos yo tengo que voltear y ver cuáles son mis debilidades cuáles son mis fallas somos nos da tanto miedo voltear a ver eso ¿sí o no? sí ¡guau! pero yo tengo que estar consciente ¿a quién realmente le da miedo ver las fallas? a mi ego a mi alma no mi alma las está buscando a vos hablabas y yo pensaba en esa cosa de reacción será mío será mi ego de reaccionar enseguida ¿no? como no sé si es por sentirse uno atacado o que yo tengo razón ¿no? y digo bueno a veces es ponerlo a raya a ver ay no si yo soy la reactiva siempre a ver Pato quédate en el molde así es somos seres reactivos lo dijiste tal cual venimos a este mundo y empezamos a ser seres reactivos reaccionamos a todo lo que nos pasa en la vida incluso reaccionamos en lo positivo ¡guau! y no funciona así tenemos que ser aprender a ser positivos proactivos y eso quiere decir asumir el control en todo en la vida no en los demás sí sino en nosotros en la vida en nuestras situaciones en nuestras emociones en nuestros deseos en nuestro en absolutamente todo yo quiero ser el dueño de mi vida no quiero que nadie me maneje que nada me maneje si soy reactiva es porque el ego me está manejando me está controlando ahora somos seres imperfectos aquí en este mundo no hay un ser perfecto imposible no hay eso quiere decir que todos estamos con el desafío de buscar el ego encontrar al ego y empezar a soltarlo poco a poco y al soltarlo lo vamos transformando ¿cómo empiezo a soltar? haciendo pausa dejando de ser reactivo como tú dices viene una persona me dispara me gatilla un punto que me duele la reacción es defenderme justificarme contestar decir ¿cierto? sí pero aquí es donde la cabalá me enseña no, no, no antes de hacerlo pausa respira profundo da un paso atrás es una pausa escucha a tu alma que te está diciendo no reacciones no le des más fuerza porque cuando tú reaccionas lo único que estás haciendo es entrando en ese marco negativo y perdiste el control total no escucha a tu alma y cuando decimos hacer pausa no es me aguanto lo retengo porque aguantarse ok aquí no dije nada pero luego me encuentro con mi marido y le suelto una tal cual tal cual no y yo que no te dije nada hay que trabajarlo internamente porque cuando yo quiero reaccionar y puede ser a ver pasó algo me dolió me dio rabia o me dio celo o me dio envidia es natural o me dio me entró la soberbia o ok es natural alguien viene me dijo ay es que eres maravillosa y me entró la es normal soy humano ahora que hago con eso ahí entra el trabajo lo dejo que me controle o yo pongo esa barrera no a ver espérame viene la rabia ok vamos a calmarnos vamos a hacer una pausa vamos a buscar la voz de mi alma mi alma me está diciendo otra cosa tranquila no le des fuerza no pasó nada es una gran oportunidad pobre tranquilo viene reactivo que quieres no te metas en esa película mejor ayúdalo ah wow nuestra alma siempre nos está diciendo siempre está hablando pero no la escuchamos no la escuchamos porque estamos tan ocupados con ese ego estruendoso en nuestra cabeza pero si nosotros nos vamos ejercitando y vamos haciendo poco a poco esas pausas a las reacciones que tenemos a ver eres maravillosa el ego inmediatamente ay pausa pausa qué bueno qué bueno qué bueno que estoy haciendo algo bueno gracias luz gracias dios eres tú no soy yo eres tú gracias punto ya me pongo a pensar en otra cosa me pongo a hacer a lo que sigue ya no me pudo atrapar me explico o sea no identificarnos no identificarnos con la emoción sea cual fuera de una emoción positiva o negativa por llamarlo de alguna manera hay que estar alegres hay que ser felices hay que apreciar hay que agradecer hay que ver la vida con ojos de bondad hay que caminar la vida con bondad hay que caminar la vida sin juicios sin tonterías sin críticas ya aceptando los errores nuestros en primer lugar y aceptando los errores de los demás aquí todos estamos caminando esa misma cuerda floja todos estamos en lo mismo entonces si cuando a ver cuando yo me caigo fallé fracasé fallé etcétera yo quiero desde ese hoyo donde me encuentro que la gente me dé oportunidad que me perdone que me den la mano ¿sí o no? eso lo buscamos todos entonces cuando le pasa al otro ¿por qué no le doy la mano? ¿por qué no le doy otra oportunidad? ¿por qué entonces vengo con el mazo a dar y no? no es el ego el que nos maneja no somos nosotros y el trabajo es ir conectando cada vez más y más con nuestra alma y así la vamos escuchando cada vez más esa soy yo esa es mi verdadero ser esa es la verdadera Bacheva esa es la verdadera Pato esa es la verdadera sí esa es esa somos nosotras no el ego que me hace reaccionar y patalear no 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 pero nos tienen atrapados atrapados y a Kabbalah viene a enseñarnos cómo irnos soltando liberando de eso poco a poco a poco paso a paso y eso no quiere decir que yo recuerdo hace muchos años casi casi que en mis principios sería el tercer año estábamos justo en México el Rathberg Karen Berg los directores del centro de Kabbalah nuestros maestros que desafortunadamente no están físicamente ya en este plano físico pero siguen siguen dirigiéndonos yo recuerdo que mientras el Rathberg estaba dando un seminario de 10 horas Karen Berg y yo salimos a pasear a caminar un poco por los pasillos y ella se detiene y me dice Bacheva ¿cómo estás? te veo mejor y yo la digo bueno sí pero todavía tengo crisis soy escorpiona y a esas pataletas del escorpión le llamamos crisis y se para en seco y me dice ¿todavía tienes crisis? y yo dije Dios ¿qué dije? y me dice ¿y tú crees? le dije sí y me dice ¿y tú crees que algún día no las vas a tener? me dejó perpleja le dije bueno sí ¿no? y me dijo no esa es tu naturaleza eres escorpión así es ese es el desafío de los escorpiones dije y entonces me dice todo el trabajo es que sepas de dónde viene o por qué se desata qué desata esa crisis y la sepas manejar y no dejar que te controle ese es todo el trabajo no dejar que te controle oportunidades vas a tener en la vida muchísimas te van a gatillar todo el punto es ¿qué vas a hacer tú con eso? punto la sensación de que te sube la crisis la vas a tener pero ¿qué vas a hacer? ¿la vas a dejar que te controle o te vas a salir de ahí? esa es toda la diferencia y esa es toda la diferencia para todos nosotros ¿cómo vamos a manejar esas debilidades que precisamente venimos a cambiar? venimos a trabajar eso es lo que venimos a hacer básicamente ok entonces pero todo esto que estamos hablando también saben se habla mucho del amor incondicional de amar a tu prójimo como a ti mismo de ser bondadoso misericordioso etcétera y hay un porcentaje muy grande en el mundo de personas que de verdad quieren estar ahí quieren hacerlo queremos hacerlo pero ¿cómo se hace? lo puedo lograr con las personas que son buenas conmigo es fácil ¿cierto? ahí pero con aquella persona que 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 me hace daño que que no me entiende que no me aprecia que me pisotea aquella persona que que no no con ella ¿cómo lo aplico? ahí está los maestros esos son los maestros claro ahí ahí es donde tengo toda nuestra presencia en este universo físico es llegar a ese punto de que en el día a día a pesar de las diferencias que existen entre nosotros a pesar de que no estamos de acuerdo uno con el otro y está bien existe libre albedrío tenemos el derecho de ser distintos diferentes pensar y sentir diferente sí pero hay que respetarnos hay que ocuparnos el uno del otro hay que tratarnos con dignidad humana con bondad con misericordia no importa qué y ahí es donde encontramos todos esos puntos en donde tenemos que trabajar porque no es nada fácil yo te lo digo tengo 32 33 años en esto de los cuales 30 dando clases y yo te puedo decir ay no es que yo ya a mí yo ya no tengo sentimientos negativos hacia una persona ya no me entran las ganas de estamparlos en la pared lo lograste no claro que no puedo decir eso porque sí me pasa porque como buena escorpiona tengo muchos quién sabe qué hice en vidas pasadas que tengo muchos maestros que vienen a apoyarme ok bueno que yo los recibo ay ve no importa yo te comprendo te amo no paso mis desafíos pero lo identifico y lo trabajo no es fácil pero si todos lo siempre mi maestro Robert siempre decía yo prefiero ganar amor a ganar una discusión ¿de qué me sirve? si ya estamos enojados ¿ya para qué? yo prefiero ganar luz a tener la razón ¿de qué me sirve? tengo razón y ya todos estamos fragmentados en un caos tremendo ¿de qué? ¿para qué? yo prefiero amor y luz el resto se lo dejo a la luz del creador él después pone las cartas sobre la mesa que sí y que no wow y es así como tenemos que aprender a vivir la vida pero hay que ser fuertes hay que mantener una conciencia fuerte hay que mantenernos en ese trabajo de subir de un escalón a otro hacia arriba en ese ascenso de superación de crecimiento y aprendizaje y no es fácil y en ese ascenso a veces uno se cae y hay que volver a subir en estos tiempos que estamos viviendo tan fuertes porque están muy fuertes y no vienen más fáciles no vienen hay que estar preparados hay que estar hay que tener las herramientas y el conocimiento para saber cómo ir navegando y trabajando en todo esto positivo y proactivo no tenemos por qué estar tristes y angustias y ataques de pánico y depresiones y yo no sé qué tantas cosas pasan no no es necesario no podemos vivirlo bien en medio de todo lo que nos toque vivir estamos en una época que el Zohar que es el texto fundamental de la Kabbalah conoce como el tiempo del hoy y de la Shrey hoy el gran infortunio y el Shrey la gran bendición paralelamente esas dos películas ¿cómo? bueno si tú estás haciendo tu esfuerzo y tu trabajo por hacer las cosas mejor aprender crecer dar unos pasos hacia adelante vas a estar en la película de la gran bendición y aunque alrededor todo se derrumba a ti no te pasa nada porque tú estás en esa película paralela donde todo voy a mencionarlo así donde estás conectado con el árbol de la vida el bien absoluto pero si no pues entonces vas a estar en ese camino del gran infortunio en esa en ese gran caos donde hay mucho dolor y sufrimiento pero no es un castigo lo que pasa es que ahora en estos tiempos que estamos viviendo o sí o sí hay que hacer el trabajo o lo haces tú o te obligan a hacerlo no hay más no hay punto medio yo prefiero hacerlo aunque me cueste no quiero que me obliguen y por eso nosotros en el centro de Cabela estamos trabajando 24 horas 7 días a la semana 365 días al año con tanta intensidad porque queremos abarcar a la mayor cantidad de personas entregarles esta sabiduría las herramientas ayudarles a caminar si quieren que los ayudemos para que más personas estén en esta otra película y no en la película caótica esa es nuestra meta ese es nuestro deseo y por eso estamos por eso estamos dando esta entrevista y están dando cursos también online sí ahora con la pandemia estamos dando todo online y eso ha sido una gran bendición ¿por qué? porque llegamos a mucha más mucha más gente porque abarcamos a muchas más personas y como entendemos que por la pandemia el sistema o sea las finanzas están tan difíciles pues entonces hoy los cursos que estamos dando es pague lo que pueda ¿ok? pague gratis fácil no es bueno nada pero lo que pueda cada quien que sea honesto con su bolsillo y vea cuánto puede dar para poder recibir lo que va a recibir en los cursos en las clases que estamos dando hay un curso que vamos a abrir justo la próxima semana martes 8 de septiembre a las 7 de la noche México Colombia Perú las 9 las 9 de la noche Conosur Argentina que me encanta Argentina sí me encanta me encanta estuve ahí en muchas ocasiones es un país que me me llamó mucho mucho así como también España amo a España me siento tan en casa cuando estoy en España uff sí soy más de aquel lado de Europa que de este lado pero me toca más y por qué es eso porque en vidas pasadas estuve en Argentina en qué sé yo en España en lugares para España tenemos un curso que vamos a abrir en octubre y no recuerdo en este momento en qué día pero las personas que lo quieran tomar nos pueden escribir y les damos la fecha lo vamos a anunciar y lo vamos a lo vamos a dar online lo vamos a dar a las 10 de la mañana tiempo México o que va a ser más o menos a las 7 de la noche tiempo España ok los interesados a dónde se comunican Bacheva pueden escribir a K C K de Kilo C de Carlos L de Londres K C L arroba Cabala K de Kilo A B de Barcelona B de Barcelona A L de Londres A H punto com K C L arroba cabala punto com pueden escribir y ahí les mandan toda la información pueden entrar a mi Instagram Bacheva Merón ahí también tengo todo la información pueden entrar a cabala punto com y pueden ahí adquirir también la información para ese curso que vamos a tener y el curso que estamos abriendo para la próxima semana que es a las 7 de la noche y 9 de la noche para el cono sur 9 de la noche y como estamos en casa pues lo podemos tomar o sea y más ustedes en Argentina que son más de noche que de día eso a mí me encantó porque yo soy más de noche que de día o sea Bacheva quedan dos minutos hay algún a mí me encanta pedir a nuestros invitados algún truquito algo fácil algo que la audiencia se puede llevar y empezar con una puntita buena pregunta es que a ver yo les diría voltea a ver más al otro enfócate un poquito más hacia afuera no lo que tú necesitas lo que tú quieres lo que tú mereces lo que tú eres está bien eso pero desenfócate un poco y voltea a ver qué necesita el otro qué siente el otro qué le pasa estamos tan enfocados en lo nuestro que no volteamos a ver al otro qué le pasa y vas a ver cómo vas a empezar a sentirte mejor quería decir rápidamente tenemos centro de cabalá en Buenos Aires obviamente un centro de cabalá bellísimo que ahora está cerrado por la pandemia pero hay clases y pueden buscar por el Instagram cabalá Argentina hasta cabalá Argentina y también por ahí les van a dar todos los la información que ustedes necesitan perfecto gracias Bacheva Merón gracias por estas de cabalá nosotras nos vamos como siempre los lunes hoy es martes pero los lunes que tenemos los lunes tenemos ascensión planetaria con Andrea Barnabé tenemos el comandante y los martes tenemos sorpresas todas las transmisiones los martes tenemos sorpresas siempre con herramientas para vivir mejor siempre en luz porque la luz manda aquí así que gracias y yo obedezco gracias 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 muchas gracias besos besos